Plasecita, listos, de ciencias naturales. Nosotros la clase anterior vimos los invertebrados, ¿no es cierto? ¿En qué se clasificaba? La esponja, quinodermos, de los gusanos, las características de cada uno. Ellos no tenían, ¿qué no tenían los invertebrados? Elizabeth. El espeleto. Exacto, muy bien, Janina. Los huesos. Los huesos no tenían columna, muy bien. Hoy vuelta vamos a ver los vertebrados, pero vamos viendo cuáles han sido Christopher. Después de que vimos el video, ¿no es cierto? ¿Qué nos dijo? ¿Qué le caracterizaba a Christopher? ¿Que tenían qué? Huesos. Eso, tenían huesitos, ¿no es cierto? Bueno, vamos. Ahora sí, sigamos. Abra su librito en la página 38. Vamos a ver quién me va a ganar. ¿Dónde está el libro? Aquí está, aquí está, aquí está. ¿Les gané? Les gané. Les gané. Libro de ciencias naturales, página 38. Libro de ciencias naturales, página 38. Ahora sí yo hago magia. Voy a hacer uno, dos, tres. El micrófono se cerraron y estamos calladitos. Vamos a ahora ver la clasificación de los animales vertebrados, ¿no es cierto? Los animales vertebrados, ¿qué eran? Los que tenían, ¿qué? Huesitos, ¿no es cierto? Columna vertebral, un esqueleto interno. ¿Cuál página? El soporte de qué, del cuerpo, el soporte de qué, de nosotros, ¿no es cierto? La protección. Si no tuviéramos huesitos, ¿qué pasaría? Se caería, se desvanecería nuestro cuerpo. Igual en los animalitos, ellos tienen que tener los huesitos, por eso dice que es el soporte y la protección. Estamos en el libro de ciencias naturales, página 38. Listo. Ahora sí, vamos, Damián. Damián nos va a ayudar. Vamos a ver. Vamos, Damián. Yo ya subrayé, todos ya subrayaron el tema. Clasificación de los animales vertebrados. Lea, por favor, Damián, los anfibios. Lea, por favor, Damián, los anfibios. Lea las características, una ranita, los anfibios. Vamos. Tienen ya a pie desnuda y humedad. Humedad. Su temperatura corporal es variable. La mayoría nacen en el agua e inicialmente respiran por branquias. Siga, 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 siga. La mayoría. La mayoría. Mayor parte de anfibios adultos viven en tierra. Respiran por pulmones. Sufren momentamorfosis. Se reproduce por huevos. Muy bien, gracias. Miren, aquí dice que la clasificación de los animales vertebrados. Comenzamos, estamos en la página 38, ciencias naturales, por favor. Dice, miren, aquí nos dice que se clasifican primerito en anfibios. La ranita, vea, aquí está la ranita. Vea, dice que tienen una piel desnuda. Vamos a ir subrayando. Desnuda. Espérenme. Tienen, resalte, por favor, usted. Tienen la piel desnuda y húmeda. Vea, desnuda. Y así como cuando usted le coge la ranita a un zapito así, usted sí le ha sentido que tiene así como que mojadito, así medio. Yo sé decirle hasta como babosito, así. Entonces, miren, tiene la piel desnuda y húmeda. Dice, su temperatura corporal es variable. Si no está, un día cambia, otro día está frío, otro con calor. Entonces, es variable la temperatura del cuerpo. La mayoría, esto sí subrayemos, la mayoría nace en el agua, por los huevitos, ¿no es cierto? E inicialmente respiran por las branquias. Ah, dice, ¿qué serán las branquias? Acá ladito en su glosario, dice, son órganos que permiten respirar a los animales acuáticos. Les ayuda a respirar dentro del agua, vea. Son órganos que permiten respirar a los animales acuáticos. Dice, la mayoría de, la mayoría, la mayor parte de anfibios adultos viven en la tierra, respiran por pulmones. Ah, acá está algo también. Sufren la metamorfosis. Ah, la metamorfosis. Son los cambios que experimentan y que afectan, ¿qué? A su forma y funciones en el órgano. ¿Qué quiere decir esto? Usted ha visto que la ranita nace por huevito, ¿no es cierto? Al nacer, nace como un pescadito chiquitito, tiene cola, como yo a veces le decimos nosotros, los huishishishishacinos. Ellos van sufriendo transformaciones. Entonces, esa es la metamorfosis. Y también ellos se reproducen, ¿por qué? Por huevos. Resalte, por favor. No nos vamos entonces a olvidar que los animales vertebrados, los anfibios, tienen una piel. Primero, vamos por los anfibios. Tienen una piel desnuda, húmeda. La mayoría de ellos respiran por blanquias, que son los que les permiten estar dentro del agua. Y luego, ¿qué pasa? Sufren la metamorfosis y se reproducen por huevitos. Muy bien. Vamos acá. Déjeme borrar esto y nos vamos acá. ¡Ah! Otro grupo. Ha sido las aves. Mir. Vamos a ver. Verá que aún no me voy. Las aves. Vamos acá, las aves. Vayan cerrándole, si usted quiere, para ver que nosotros ya vamos aprendiendo de uno. Las aves. Lea, Janina, ¿cuáles son? ¿Qué características tienen las aves? Vamos, Janina. Dice, tienen, 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 el cuerpo cubierto por plumas, Las extremidades anteriores son alas, el esqueleto es muy ligero. Pero la mayoría vuelan, respiran por pulmones, se reproducen por huevos. Gracias. Mire, otro grupo, ya vimos los anfibios, ahora las aves. ¿Cuál es una característica general de ellos? ¿Está cubierto de qué? De plumas, subraye, por favor. Dice, las extremidades anteriores, dice, son las alas, ¿no es cierto? El esqueleto es más delgadito, más chiquito, por eso dice, es muy ligero, es suavito. ¿Listo? La mayoría vuelan. Resalte, por favor. La mayoría vuela. Respiran ellos ya por los pulmones y se reproducen por huevos. Miren, resalte. Vamos a resaltar. Listo. Ahora nos vamos acá. Y me voy a otro grupo, a los mamíferos. Vamos acá, enciérrele usted, por favor, a los mamíferos. Espérenme un ratito para subirle un poquito más. Y me va a ayudar leyendo. Vamos, Emilio. Ya le vamos a hacer otra vez participar, porque ya le pregunté, pero ya le vamos a hacer parte. Tranquilo. Vamos, Emilio, los mamíferos. Dice mamíferos, la mayoría tienen el cuerpo cubierto por pelo, respiran a través de pulmones, su temperatura corporal es caliente. Ya, muy bien. Muy bien. Sigan, ¿las hembras? Las hembras patarán sus crías. Tienen boca, labios y dientes. Son tres, son tres, tres, algunos. Nadan, pocos, vuelan o planean las hembras. Alimentan a sus crías con leche producida en las mamás. Ya, en las mamás. Ya, gracias. Miren, los mamíferos, la mayoría tiene cubierto, ¿qué? Su cuerpito de qué? De pelos, dice. Igual la temperatura es que corporal del cuerpito de ellos es caliente. Las hembras, dice, vea, dan a luz. Paren, dice aquí, a sus crías. Tienen boca, labio, dientes, son terrestres. Algunos, nada, pero pocos, vuelan pleno. Ahora, acá dice, las hembras alimentan a sus crías con la leche materna. Miren, qué importante, producida por ellas, ¿no es cierto? Vamos, gracias. No se olvide, entonces ya hemos visto el grupo de qué? De los vertebrados, ¿cuáles? Los anfibios, las aves y los mamíferos. Pero, me voy acá, a esta partecita de acá. Usted también enciérrele, por favor. Vamos a ver, ahora, los peces. Los peces. Y nos va a ayudar el Christopher, que dice, yo, 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 yo. Vamos, Christopher, lea. Lea, Christopher, los peces. ¿Listo, Fer? Profe, aquí estoy. Lea, papito, lea. Dice, la mayoría tiene el cuerpo cubierto por escamas. Ya. Y sus extremidades tienen forma de aletas. Ya. La temperatura del cuerpo es variable. Ya. Respiran por laquias. Nada es, nada en el agua. Se reproducen en huevos. Ya, gracias. Mira, los peces, otro grupo de los vertebrados. Los peces, dice, la mayoría del cuerpo están cubiertos con escamas. Los peces, ¿no es cierto? Esa es una característica importante. Tienen las extremidades en forma de aletas. Respiran por ranquias. Que eran las ranquias las que le ayudaba a que a respirar en el agua, ¿no es cierto? Nadan en el agua y se reproducen por huevos. Vea. Vamos. Vamos. Anthony Ramos. Lea, por favor, los reptiles. Anthony. Verá que los mamíferos estaban acá. Ahora vamos a los reptiles. Anthony Ramos. ¿Dónde está el Anthony? Anthony. No está el Anthony. Vamos con... Jeremy Cóndor. Lea, por favor. ¿Dónde está el Anthony? Jeremy. Ya, reptiles. Lea, por favor. Su cuerpo está cubierto por escamas. Sus extremidades son muy cortas o inexistentes. Ya, muy bien. La temperatura del cuerpo es variable, se reproduce por huevos, respira por pulmones, para desplazarse, mucho, reptan o se arrastran. Se arrastran. Se arrastran, muy bien. Serrientes y otros lagartijas. ¿Lagartijas? camina sobre sus patas sobre sus patas, muy bien, gracias entonces otro grupo es los reptiles, su cuerpo está cubierto de escamas, vaya subrayando lo que yo subrayé ya sus extremidades son cortas o inexistentes como la serpiente, no es cierto, ella se va arrastrando arrastrando, arrastrando, se reproducen por huevos ellos respiran por los pulmones vamos, ahora Ismael, entonces nosotros aquí ya vimos, no es cierto, la clasificación de los animales vertebrados, ¿cuál es nomás? ¿en qué nomás se clasifica Ismael? ¿en qué nomás? de los anfibios los anfibios, muy bien, ¿en cuáles más? de los peces los peces, muy bien ¿cuáles? las aves ya, ¿cuál más? reptiles los reptiles, muy bien los reptiles mami muy bien, gracias no nos vamos a olvidar nosotros que la clasificación de los animales es vertebrados es de aves peces reptiles muy bien ahora sí pero ya, vámonos a la hojita al taller de alado al taller de alado y vamos a leer la primera dice observa la piel de estos animales y une según corresponda vamos a dejarle un ratito de compartir clasecita de ciencias naturales y no se va a olvidar y vamos a preguntarle al Benjamín Benjamín ¿en qué nomás se clasificaban los animales desvertebrados Benjamín? ¿en qué se que se acababan los animales desvertebrados ya acabó gracias a ver por favor dije Benjamín anfibios ¿qué más Benjamín? pero pues no me puedo a ver le voy a volver a compartir esperen un ratito y vamos ¿en qué se clasifica? lea Benjamín Benjamín en anfibios vamos ¿qué más Benjamín? profe a mí me he mandado aves ¿qué más? peces ¿qué más? mamíferos ya ¿qué más? reptiles correcto ahora sí te escucho Tami ¿qué querías decirnos Tami? profe entonces sí me envía porque que me envía desde el salud de mi papá porque mi mamá como tiene las clases ya yo le mando a su papito no se preocupe ya le mando mamita vamos Nayeli ¿en qué se clasifica Nayeli? vamos Nayeli anfibios anfibios aves ya peces mamíferos reptiles muchas gracias no se me vaya por favor a olvidar con eso dejamos terminadita esta clase cv le mando